Me enamoré, me enamoré, pues sin querer, pues sin querer, no lo pensé, no lo pensé, y te robaste toda mi piel. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Las Auténticas, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Dijeron que todos somos un día especial para Pablo de la Cruz. Mil besos. ¡No, no, no! ¡Besos!